Solo te veo por el Instagram o Snap Solo te pienso y ya sé que no es normal y no es un sueño Es que te veo y lo que siento no te lo sé, yo explica la Literalmente te amo, suena raro, ¿no? Tu nombre junto al mío al unísono Así sonó y detonó mi corazón cuando la magia de tu cara y de tu voz lo apasionó Dime quién razonó después de un beso, yo quiero más de ti tan solo eso Como un sabueso detrás de un hueso, así me tienes tú, te lo confieso Confieso que tu amor me tiene preso, adicto a tu boca y tus besos Atado en mi forma de tu corazón, obsesionado mi amor, wow Ya no encuentro yo la forma de sacarte de mi mente, amor, entiéndalo Que me oficié de usted y fue sin yo querer Yo se lo juro, señorita, que no lo planeé Yo me oficié de usted, I love you sin querer, mujer Cómo le hago entender La república pa'l mundo Solo te veo y me pones a temblar cuando te siento Ya no sé ni qué pensar y no es un sueño Es que te veo y lo que puedo es a poco amarte más No hay lugar para llevarte en este mundo Tú en mí provocas pensamiento profundo Dame un segundo que yo no abundo Por ti yo siento algo más que rotundo Mira mi cara, mami, cuando te confieso lo que siento Porque tengo un sentimiento, yo no miento, no presentimiento Tengo que no habrá lamento, la felicidad profeso y con acento, yo Confieso que tu amor me tiene preso Adicto a tu boca y tus besos Atado en mi forma de tu corazón Obsesionado, mi amor, wow Ya no encuentro yo la forma de sacarte de mi mente, amor Entiéndalo Que me oficié de usted y fue sin yo querer Yo se lo juro, señorita, que no lo planeé Yo me oficié de usted, I love you sin querer, mujer Cómo le hago entender Somba Dejar impreso mi amor en tu corazón Seré cadena, no seré un eslabón Jamás capítulo de tu guión Verte feliz, mami, es mi misión Enamorarte, mi profesión Para ti tengo un volcán de pasión Que está a punto de hacer erupción Solamente por la magia que tú tienes, hijo Yo me oficié de usted y fue sin yo querer Yo se lo juro, señorita, que no lo planeé Yo me oficié de usted, I love you sin querer, mujer Cómo le hago entender Cómo le hago entender Para el mundo Para el mundo Para el mundo Yo me oficié de usted Y yo me oficié de usted Gracias.